Hemos tenido una agenda a lo largo de toda la semana anterior con actividades culturales en la Casa Museo 8 de Julio. Cerramos el fin de semana con cabalgata, fondo ciclístico, un festival de colonias que yo creo que Yopal no había vivido un momento tan especial como el que tuvimos ayer. Toda la gente volcada en las calles con sus disfraces, la reina, las carrozas. Una cosa maravillosa, en la noche un festival de bandas sinfónicas juveniles muy bonito. La Serenata, la ciudad con música llanera, con una gama de artistas igualmente hermosísima. Y hoy estamos acá, acabamos de cerrar una eucaristía en la cual encomendamos nuevamente la ciudad a Dios, por supuesto, y a todas las autoridades y a la gente que día a día trabaja para enaltecer el nombre de nuestra querida capital. Arrancan en este momento los actos protocolarios, tenemos a todas las autoridades y una muestra muy, muy bonita en honor a los máximos exponentes de la cultura llanera, de nuestro folclor llanero. Algunos que no están ya con nosotros, otros que están presentes y van a venir ahora. Va a ser muy bonito el acto protocolario. Y bueno, en la tarde tenemos el encuentro de autoridades departamentales. Me acaba de confirmar el gobernador del Bichada, creo que va a estar la gobernadora del Meta, por supuesto nuestro gobernador, concejales, diputados, hablando de toda esta coyuntura difícil de las vías para la región centro-oriental del país. Una agenda muy importante para decirle al país, para decirle al mundo, que Yopal es una ciudad que pasó la página del desgreño, de la ilegalidad, del urbanismo ilegal que había sobrepasado la capacidad de control y casi que se había vuelto parte de la política oficial de vivienda. Y estamos procurando construir y dar el paso para concretar cosas muy importantes. Las obras de protección del río Cravo Sur, la vía variante, el nuevo puente sobre el río Cravo, el parque de las aguas, rescatar elefantes blancos como la Casa de la Mujer, todo el proceso de pavimentación de vías urbanas, una inversión en infraestructura educativa que creo que no tiene antecedentes en los últimos 10 años. En fin, hay una agenda de inversión gracias a que se recuperó la confianza y hoy estamos diciéndolo acá, 77 años, que estamos muy honrados de celebrar y de compartir con todos los yopaleños.